¡Orlando! ¡Otrión! No, 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 Esther, no El zinc iba perfecto hasta que me interrumpiste ¡Vas, amigo! ¡Sí, queremos ser libres! Pues a mí me pareció bastante cremosa Bueno, debes aceptar que esas tres palabras te describen con bastante desayunos Entonces lo hago más falso Sí Oye, tampoco es para tanto ¿Quién es? Como la randa ¿Qué te ríe? ¿Sabí que te ríe? No me estoy riendo No, Orlando, no dejes que tus fracasos sentimentales contaminen tu carrera Nosotros no tenemos la culpa ¡Eres una mala persona! Oye, ¿qué no vamos a hacer el loop 57? No, yo creo que... No podemos trabajar así ¿Eh? Orlando Yo también tengo vida ¿Sabes? Creo en Dios Y... Ya, ya, ahorita Pues no es por nada Pero a mí me parece que me hicieron bien Tengo que así La próxima Ya, ya los